Música Si no vi tu cuerpo y yo siguiera algo que sí Se acabaría de orgullo y de seguro seré feliz Tu comportamiento y tu manera de dar amor Toda esa tormenta, mi hermosa, mi hermosa, mi corazón Si creció la muerte, yo quiero que me deje darme a saber Tanto a mi vida, a cambio de nada, ya me cansé Estoy descontrolado y decepcionado porque yo no tené Que todo y todos los sueños que me hacen por ti no se pueden perder Como pretendes llamar amor a lo que me brinda Si tan solo disculpas escucho ponerte otra cita Me tomas mi heridas como si fuera hasta un poquito Cuando te conviene corriendo a mi hielo estoy dispuesto a seguir tu peguito Y yo como un choco digo lo que sea por ir corriendo a verme contigo Y yo como un choco digo lo que sea por ti no se pueden perder Y yo como un choco digo lo que sea por ti no se puede perder Vamos a ver que lo que sea por ti no se puede perder Con tu comportamiento y tu manera de dar amor Podrías atormentar mi repaso y eres mi corazón Si crees que lo nuestro tienes remedio darme a saber Toda mi vida no me va, yo me nascé Si eres otra vez obsesionada porque ya enteré Que todo y todo los sueños que besen contigo se pueden perder Como pretendencia para morir a lo que me brindan Y tan solo disfrutas escuchar tu mente una cinta De tomarme dejas como si fuera tan bonito Cuando te conviene que me diga que siempre estoy dispuesto a conseguir